¿Qué tal amigos del Nuevo Diario? La verdad es que es un placer para mí estar con, creo yo, el mejor portero no solo de Nicaragua en la Copa de Oro, sino también en el torneo en general, a pesar de que Nicaragua termina siendo eliminado en la primera ronda, pero creo que al momento de hacer las valoraciones generales, después de que finalice el torneo, Justo Lorente tiene que estar ahí entre los mejores porteros de esta copa y vamos a escuchar sus impresiones el día de hoy. Hay mucha gente en redes sociales que estuvo pendiente de la actuación de Justo, todas sus atajadas, los dos penales contra Estados Unidos y hablar con Justo de cómo se siente, de cómo vivió esta experiencia con la selección de Nicaragua. Bueno, por mi parte fue una experiencia bastante buena, yo creo que una experiencia única y Nicaragua necesita seguir dándose esa experiencia, yo creo que nosotros necesitamos meter más amor también a lo que hacemos, yo creo que vamos a seguir dando eso, vamos a seguir trabajando para buscar de nuevo ese torneo. Bueno, Justo, ¿vos eras consciente de que antes de llegar al torneo llegaba en mejor posición Diedri Tellez? ¿Eras consciente de eso? Bueno, venía haciendo buen trabajo, yo creo que el que toma decisión es el profe, él mira el trabajo, el esfuerzo de cada quien, yo creo que él venía haciendo los partidos bastante bien, en la eliminatoria contra Haití yo creo que él hizo un buen trabajo y yo dije yo que me iba a forzar en mi parte bastante, yo creo que lo logré y esos son los resultados. Justo, cuando te dan la oportunidad de jugar con Martínica, ¿qué se te pasó por la mente? Aquí tengo que demostrar todo, si quiero seguir jugando los siguientes dos partidos, ¿qué fue lo que pasó por tu cabeza? Sí, dar lo máximo de mí, yo creo que eso fue lo fundamental, estar bastante concentrado y hacer mi juego, yo creo que la confianza que me dio el profe la supe aprovechar y también la confianza que me dieron mis compañeros, ahí está, di al máximo en todos los partidos, en el primero, tenía que dar lo máximo, yo creo que el segundo, tenía que seguirme aún más porque yo creo que ese es bastante bueno pues, porque por mi parte pues, hay cosas que en los partidos uno se va superando cada día y yo creo que en cada partido me iba exigándome más. Hablando del partido de Estados Unidos, creo yo que ese es el que le pone broche de oro a tu actuación en la Copa de Oro, dos penales tapados, evitaste una goleada que pudo ser mayor en contra de Nicaragua y es el partido de alguna manera que te termine vistiendo de gloria en esta Copa de Oro, te preparaste para esos dos penales, te imaginaste una noche antes del partido que tal vez hay penales a favor de Estados Unidos, voy a prepararme, voy a estudiar a los lanzadores, ¿qué pasó? ¿Hubo una preparación previa? Bueno, no, este, como te dije, se prepara cada quien mentalmente, yo creo que estuve preparado para ese partido, yo creo que era un partido bastante difícil, yo creo que nosotros íbamos con ese entusiasmo al saber que también, que si Panamá goleaba a Martínica, yo creo que teníamos un chance todavía de si ganábamos, pero nunca perdimos la esperanza, nosotros seguimos luchando y yo creo que los penales se dieron de forma errónea, pues, una desconcentración, pero bueno, supe aprovechar eso, pues, los dos penales, atajarlo, yo creo que fue en buena ocasión. ¿No crees vos que hubo un poco de inseguridad el segundo tirador, después de que había parado el primero? Porque el primer penal sí lo tiraron muy difícil, el segundo ya se notaba un poco más inseguro el ejecutor de Estados Unidos, tal vez por el nervio, oye. Bueno, sí, este, la verdad que esos son jugadores experimentados, yo creo que el nervio no existe en ellos, pero bueno, cada quien erra, pues, y yo creo que les tocó a ellos, y me tocó a mí ser, como dicen, el que sobresale, y yo creo que eso fue algo bueno de mi parte, pues, me dio bastante alegría en mí mismo, y no solo en mí, en el pueblo de Nicaragua, pues, atajando esos dos penales. Voy a leer unos comentarios justo antes de continuar con la entrevista, la verdad es que la mayoría de comentarios son positivos, ya te imaginarás. Dice Burgos Esman, a él le debemos el hecho de que no le ganaran todos los partidos por goleada a Nicaragua. Omar Cabezas, también te felicita, felicidades Justo Lorente, dice. Luis Emilio Linares, felicidades Justo, seamos claros, si no has sido tu magistral de actuación, nos hubieran goleado en todos los partidos. Saludos y bendiciones, dice Luis Emilio Linares. Ángela Molar Morales, perdón, también está conectada, dice Grande Lorente, te admiré mucho. Ánimo, seguí adelante, explotarse potencial, saludos desde Miami. Derling Herrera, también se está conectando en este momento, dice, todos son orgullos de Nicaragua, felicidades. Marisol Vargas, dice, felicidades, me sentí orgullosa de ti, Justo Lorente, y mi linda Nicaragua. También comenta por acá Burgos Hermán Giovanni, este maestro es un monstruo, dice. El resto de la selección, bueno, comentarios negativos no los voy a leer. Dice Ángela Castillo, el mejor desde Nueva York, dice. Claro, es el mejor, dice Ángela Castillo, que también se está reportando desde Nueva York. Javi Larga Espada, sos grande, justo, excelente presentación. Hélder García, simplemente el mejor. Y por acá hay otro comentario, dice. Karen Sosa, felicidades, Lorente. Enoch González, sos un orgullo para nuestro país, Lorente. Máximo Bando, 13 atajadas, que eran golazos, grandes, justos, sigue adelante cosechando éxito. Y por acá el último comentario que voy a leer es, Edi Javier Potosme Carballo, felicidades, eres un orgullo nicaragüense. Ahí, creo que, no sé, habrán como 500 comentarios aquí que se están conectando en la transmisión que estamos haciendo desde la casa de Justo Lorente. Justo, ¿cómo cambiar el panorama? Llegabas en teoría como el segundo arquero de la selección, porque habías perdido la titularidad con Diedrich. ¿Cómo se puede cambiar de un partido contra Martinique, cambiarte prácticamente no solo el futuro de la Copa Oro tuyo, ser tres veces titular en los tres partidos, sino también el futuro de tu carrera, y digo el futuro de tu carrera porque esta actuación te va a traer muchísimas oportunidades? Bueno, fue buena, pues, la actuación que hice allá, yo creo que a base de esfuerzo. Eso viene, el profesor vino, amarró unos partidos amistosos, yo creo que él nos estuvo viendo. Él se basa en el esfuerzo de cada quien, yo creo que me dio la confianza y ella estuvo, pues, presente siempre. Me gané la confianza de él nuevamente y yo creo que vamos a seguir trabajando bien, vamos a seguir esforzándonos para seguir haciendo las cosas bien. De los tres partidos, ¿cuál fue el que más te gustó? El que se te queda en la mente y que quizás después de estar finalizado, cuando te fuiste al hotel, ya te fuiste a tu habitación, el que te dejó pensando muchísimo y que no se te quitaba de la mente. La verdad, Martinica tuvo un partido bastante difícil, pero yo creo que el último partido fue bastante bueno. Ese partido contra Estados Unidos, usted sabe que son una potencia en fútbol y también bien parado teóricamente. Yo creo que eso es bueno, pues, yo creo que nosotros sabíamos que era un partido bastante difícil, pero nosotros seguimos aguerridos, luchando, dimos lo último y no se nos dio resultado, pero nos venimos algo satisfechos haber jugado ese partido contra ellos para medirnos cómo estamos. Para mucha gente en redes sociales, después de lo que vieron en los tres partidos, se preguntaron o comentaban en Facebook y decían, ¿cómo es posible que Justo Lorente lo haya dejado de ir el Real Estelí? Mucha gente se hace ese cuestionamiento y dicen, no, no tiene sentido, no tiene lógica, que lo hayan dejado de ir a la UNAM. Y se basan también en el argumento de que, como todos sabemos, el Estelí es el equipo con más recursos económicos, es el equipo que comúnmente tiene a los mejores jugadores, y en este caso tendría al mejor portero del país en este momento, pero lo dejó ir. ¿Qué fue lo que pasó realmente en Estelí, Justo? No, pues, son cosas, pues, yo creo que el Estelí, como dicen ellos, pues, ellos renuevan gente, yo creo que yo decidí irme, pues, también, por mi propia cuenta, porque no miraba minutos, yo creo que no me gustaba eso, me sentí como una falta de respeto, yo creo que me sentí mal y decidí irme mejor, y a buscar otro equipo, y yo creo que me voy a sentir bien aquí en el UNAM y voy a seguir haciendo mi mismo trabajo. ¿Te queda un sabor amargo, quizás por la poca confianza que te dieron al final? Digo por la poca confianza al final, porque en Conca Champions fuiste titular y tuviste buenas actuaciones también. Sí, me queda como un sabor amargo, porque, o sea, estar ahí bastante tiempo, bastantes años, estar ahí con el Estelí, yo creo que le había tomado al club bastante cariño y a los compañeros, yo sí, y entonces al ver eso que me estuvieran turneando, pues, no me gustó, yo creo que eso, me sentí mal, pues, y por eso decidí. Bueno, dice por aquí un saludo a la Hilda y a Laurita, no sé quién será la Hilda, no es nadie, a tu familia. Bueno, Yuliana Valentina también, dice, Luisa Torres, dice, es la que manda saludos. Jackson Fonseca comenta, orgulloso de vos, porterazo. Jovel Casosa también está con el TAE, dice, orgullosa de vos. Alguien pregunta por acá y es el siguiente cuestionamiento que te voy a hacer. ¿Para dónde va Justo Lorente ahora? Yo sé, Justo, que tal vez no puedes hablar si hay oferta. Quizás vas a decir que, no, no tengo ninguna oferta, pero extraoficialmente nosotros conocimos que hay un equipo de la MLB interesado en vos. No sé si es cierto que esta semana se estaba planificando una conferencia de prensa para anunciar eso, no sé qué tenés que contar al respecto, pues. Todavía no se ha concretado nada, yo creo que eso me sorprendió por ver en los medios esa publicación, yo creo que el equipo que me estuvo viendo no se ha comunicado ni me ha dicho nada, pero vamos a estar a la espera y yo creo que estoy más que listo para salir fuera y darlo todo por Nicaragua. ¿Hay un equipo interesado, sí? ¿Alguien que te estuvo viendo? Porque sí que hay algún equipo que te estuvo viendo en Estados Unidos. No, yo por los medios me enteré, pues, un equipo de Nueva Orleans, creo que, no sé, de Boston, pero hasta ahí nomás no sé, no se han comunicado conmigo, no tengo más datos de eso. Hasta no aviso, vamos a ver. Por ahora vas a estar enfocado en la UNAM Managua. Correcto, ya en estos días me integro al club y a trabajar duro. ¿Cómo te ha cambiado el entorno? Me refiero a lo social después de esa actuación. Prácticamente ocupaste todas las portadas de los periódicos, en las redes sociales, ni se diga, estuviste, Juto Lorente estuvo por todos lados, hay videos que tienen hasta más de 95.000 reproducciones en Facebook. Fuiste una persona que se volvió viral en menos de 15 días. ¿Cómo te ha cambiado tu ambiente, tu entorno, toda esa actuación en Copa Oro? No, sigo normal. Yo creo que eso no tiene que subirse los sumos a uno. Yo creo que yo sigo siendo igual, el mismo justo. Amigos que me llaman, me escriben. A veces yo creo que las personas no creo, no sé por qué se les suben los sumos. Yo sigo siendo igual, salgo, me divierto, comparto. Y eso, la fama a mí no se me sube a la cabeza. Yo estoy tranquilo, sé dónde estoy y dónde vengo. Y gracias a Dios, pues, vamos a esperar. Pero sí, la gente ahora, los que te miran en la calle, ¡Oye, Montre, lo hiciste bien! Sí, me saludan y todo. Yo con mucho respeto, yo los saludo también, porque tampoco uno tiene que ser malagradecido. Ellos estuvieron apoyándome desde aquí en Nicaragua y yo creo que se merecen más que respeto. Justo la actuación de Nicaragua en general, ¿con qué te quedas, qué sensación te dejan los tres partidos en esta segunda Copa Oro? Bueno, con lo que resta todo, pues, mis compañeros y yo, pues, dimos todo lo que tuvo nuestro alcance. Yo creo que ellos se forzaron, igual que yo, que no se nos dio el resultado, esa es otra cosa. Yo creo que todavía no estamos al alcance de esos equipos, pero sí, vamos a seguir trabajando para seguir mejorando en cada aspecto y yo creo que el profe ya miró que sí y nos ha inyectado esa confiabilidad. Yo creo que vamos a seguir trabajando y para estar listo para la próxima Copa de Oro y a los próximos tornaos que vengan. Uno que otro aficionado justo reclama ¿por qué no se hizo un poco más contra Martinique? Que era, en teoría, el rival accesible. Quizás hubo un exceso de confianza o creer que tal vez no hubo el estudio indicado o no se valoró también a Martinique como se debía. Martinique es un rival casi desconocido, pues, no está valorado por FIFA. Yo creo que por ahí nos faltó, tuvimos viendo algunos videos que ellos jugaron con recubrazado y no lo estudiamos mucho, pero sí, como mirada ahí, complicó a Estados Unidos también. Fue goleado por Panamá en los últimos, pero vamos, no sé, pues, a algunos jugadores, pues, yo creo que también le empezó el escenario. Yo creo que vamos a seguir trabajando en eso. Yo creo que la madurez de cada quien tiene que ser esencial en estos torneos que vienen. Yo creo que vamos a mejorar en ese aspecto y vamos a seguir trabajando igual. ¿Aspectos en qué sentido? ¿Errores puntuales que no se deben de cometer? Porque en algunos goles vimos pérdidas de balones, quizás se pudieron hacer mejor las cosas en ese sentido. Sí, o sea, no tanto los errores, sino que también hay fatiga también. Son tres partidos casi seguidos. Yo creo que eso afecta también al jugador, no creas. En el otro aspecto es tener un poquito más concentración en cada partido. Yo creo que nosotros tenemos que estar enfocados en lo que vamos a hacer. Y, bueno, algunos se notaron nerviosos, pues, yo creo que también por el tipo de escenario, pues, el estadio, pues, estaba casi lleno. Yo creo que por ahí nos afectó un poco, pero sí supimos tener la pelota en algunos momentos y metimos el problema algunas veces a Estados Unidos. El profesor Duarte se quejaba, o no se quejaba, pues, argumentaba de que la liga debe de mejorar muchísimo más, justo, para que los jugadores de la selección se potencien más. ¿Qué pensás vos al respecto a esas declaraciones? Yo, por lo menos, estoy totalmente de acuerdo con Henry Duarte. Creo que la liga es muy frágil, muy débil y de nada sirve a veces tener una selección compacta que se prepara si el torneo local no tiene el nivel suficiente. Sí, yo escuché eso, que la liga tiene que también mejorar en algunos aspectos. Por ejemplo, los campos tienen que mejorarse al 100%. Cada jugador tiene que cuidarse también en uno mismo, pues. Yo creo que, bueno, ahí serían los dirigentes que miren eso, pues, a cómo mejorar la liga. Yo creo que se puede y hay que cederle esfuerzo para mejorarla. ¿Están contentos ustedes con el trabajo que ha hecho FeniFood hasta el momento, justo? ¿Creen que debe de mejorar la institución todavía y que no existan esos problemas que, previo a los partidos importantes, siempre haya discrepancias por falta de condiciones de la federación? Bueno, cada quien tiene que mejorar. Yo creo que nosotros hemos hecho nuestra parte de la selección, hemos mejorado algunos aspectos. Yo creo que también ellos tienen que mejorar en su aspecto de cómo organizarse en las diferentes selecciones. Yo creo que va paso a paso esto. Vamos mejorando cada día. Y si nosotros podemos hacerlo como grupo, ellos también pueden hacerlo. Yo creo que eso es bueno, mejorar las cosas. Yo creo que mejorando las cosas se pueden ver los frutos más adelante. ¿A qué liga te gustaría jugar? ¿En qué liga te gustaría jugar si se te da la oportunidad de estar fuera? O si te tocará escoger, ¿dónde te gustaría ir? Estados Unidos, en AMLS. ¿Esa es la liga de la liga? ¿Por qué? ¿Por lo que viste allá? Sí, yo creo que es bastante competitiva también. Yo creo que sí, ahí me gustaría jugar. Y si me sale de otro lado, pues también hay que ver también cómo están las cosas allá. ¿Qué le falta al nicaragüense para terminar, no solo recibiendo oportunidades en el extranjero, sino establecerse, no permanecer poco tiempo allá y después regresarse? Bueno, el esfuerzo, pues, más que todo. Y el sacrificio sería lo indicado, pues, para salir fuera y estar bastante tiempo en un club. Pues, yo creo que es bastante difícil estar fuera de su país, pero el sacrificio yo creo que tiene su recompensa, como dicen, y hay que hacerlo. Una palabra para toda la afición que estuvo pendiente de vos, que estuvo apoyándote. Me imagino que en redes sociales viste todos los comentarios que te pusieron en Facebook. Y también, obviamente, en los resúmenes de los partidos donde siempre salía Justo Lorente destacándose por Nicaragua. Sí, un gran saludo a todo Nicaragua, pues, que me estuvo apoyando. Nos estuvo apoyando porque no solo yo, somos todo un equipo. Yo creo que nos merecemos todo el respeto, tanto como futbolista, como persona. Bueno, y nosotros estamos muy agradecidos por ese apoyo incondicional que nos dieron, tanto la gente de aquí como Nicaragua, como los estados que estuvieron allá. Ok, estaba entonces, gracias Justo Lorente, me decías de que vas a Masaya, después de recibir un reconocimiento. Así es, a las cuatro. Bueno, ahí estaba entonces Justo Lorente, el portero de la Selección Nacional de Fútbol. Fue el hombre más destacado de esta Copa de Oro. Fueron tres derrotas, tres derrotas dolorosas, pero en el plano individual se destacó la figura de Justo Lorente. No solo en Nicaragua, también en los medios de comunicación internacional. Justo Lorente estuvo ocupando los reflectores. Nos resumen este video también. Ahí estaba Justo Lorente. Y hubo un momento justo en el que la gente se te acercó después del partido de Estados Unidos. ¿Cómo lo viviste ese momento? Sí, me sentí muy bien porque son personas que viajaron de un estado al otro a apoyarnos. Yo creo que se merecen más que respeto de nosotros al saludarlos. Y muy bonito gesto de ellos que estuvieron ahí apoyándonos al 100%. Ahora sí, pues ahí estaban las declaraciones de Justo Lorente, portero de la Selección Nacional. Nosotros nos vamos a despedir agradeciéndole a Justo la atención prestada, el tiempo que nos dio el día de hoy. Sabemos que tiene compromisos. A nombre de Efraín Díaz, quien es el que estuvo detrás de cámara, le saludo a Adsel Murillo. Pasen muy buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.